un saludo para todos en este vídeo vamos a ver cómo le fue a la bolsa de colombia en septiembre será que seguimos siendo la peor bolsa del mundo mejorado vamos a verlo recuerden si les gusta la educación financiera suscríbanse al canal los dejo con el vídeo un saludo que más ha habido bueno termina otro mes se nos fue septiembre vamos a ver cómo le fue a la bolsa de colombia en este mes si las cosas de pronto mejoraron un poquito o todavía seguimos siendo una de las peores bolsas del mundo ahora noticia es que hace unos meses la bolsa de colombia era la peor bolsa del mundo así como lo escuchan el col cap las acciones en colombia teníamos el peor desempeño en todo el mundo de las acciones eso lo hablamos mucho en este canal creíamos que era una gran oportunidad que realmente era un buen momento para aprovechar para invertir en las acciones locales y pues viendo lo que ha pasado realmente ha probado ser ciertas hipótesis miren cómo están las bolsas hoy la peor bolsa del mundo en este momento es la bolsa de ecuador con un menos 12 por ciento lo siguen las bolsas de china casi todas las bolsas relativas con china han tenido unas caídas enormes perú que venía súper bien y desde castillo se desplomó hong kong china malta malasia brasil ya no le pasamos a brasil este año y por aquí está colombia con una caída solamente el menos 4.7 por ciento si recuerdan en su momento estuvimos en menos 14 menos 15 éramos la peor bolsa hemos tenido una fuerte recuperación miren solamente esta semana la bolsa subió el 4.65 por ciento y eso demuestra mucha fortaleza porque la una gran cantidad de bolsas en el mundo cayeron los mercados americanos estuvieron débiles incluso algunos emergentes estuvieron débiles y la bolsa de colombia se anotó un alza mensual del 2.88 y en la semana el 4.65 mucha fortaleza relativa como lo dice el meme estamos pasando de ser la fea a ponernos muy bonitos y no solamente en el mercado de acciones sino que también en el dólar fuimos muy fuerte a nivel regional cómo vamos desde la pandemia recuerden que la pandemia la comparamos desde este punto que ustedes ven aquí más o menos aquí pues es la pandemia la mayoría de bolsas de la región todavía estamos por debajo de la pandemia méxico pues va volando impresionante lo de méxico pero brasil sigue negativo chile perú colombia en ese sentido desde la pandemia todavía es el más rezagado todavía nos falta mucho espacio para recuperar los niveles de pandemia casi un 17 por ciento estamos muy cerquita de los emergentes el ilf con un menos 14 pero ese rezago con chile con perú con brasil creo que todavía nos falta subir por lo menos otro 10 por ciento para igualarnos y empezar pues a recuperar la bolsa de colombia sigue muy muy barata quizás de las más baratas del mundo aquí lo que vemos es en el año como pueden ver en el año ya no somos la peor bolsa de la región está por encima chile pero ya le estamos ganando emergente le estamos ganando ahora sí le estamos ganando a perú méxico pues como les digo ha tenido un año tremendo le ha ido muy bien pero miren que ya colombia pues no está tan mal como estuvo en algún momento y eso también es una buena señal de recuperación de que quizás estén encontrando extranjeros aquí les traigo la gráfica de colombia está hermosa es una gráfica de libro lo que está pasando en el call cap es muy bonito una formación muy alcista luego un banderín bajista la formación en p se llama esto y luego estalla al alza esto se ve muy bien estamos en una tendencia alcista en el call cap esa gráfica está demasiado bonita las mejores y las peores acciones del mes entre las mejores pues en ca impresionante lo de en ca 50 por ciento de rentabilidad en el mes en septiembre hermoso la mejor acción imagínense a mí la tristeza que me da que me baje de mi senca en 15 ya en 21 tremendo alza pero ya pues en 21 24 no me interesa pero hermosa esa alza familia 15 por ciento miren grupo sura que es lo que llamamos la acción del pueblo la acción que todos tenemos esta sí es la verdadera acción de la plebe 10 por ciento se echó turán se echó grupo sura en septiembre hermosa bancolombia 5 jeff 5 preferencial de bancolombia 5 terpel hermosa 4 50 grupo argos ecopetrol sigue muy bonita las peores avianca menos 70 por ciento se los he dicho hasta el cansancio porque carajos porque putas meten su plata en aviancas y eso no vale nada no jueguen con su plata menos 70 con concreto menos 17 con concreto pues serán unos ruidos políticos legales ahí malucos y pues la han castigado mucho el día que esos ruidos se mitiguen si se mitigan pues la están regalando pero esos ruidos pues no hacen que uno esté tranquilo occidente menos 14 éxito menos 6 el cóndor menos 3 preferencial de semargos lht esas fueron las que bajaron muy bonitas las que subieron además que las que subieron son líderes quitando pues a enca y en lo que va del año pues la gran ganadora es bmc no la grafique para que no se me cara la gráfica muy distorsionada bmc sube un 120 por ciento le sigue enca con un 100 por ciento familia con un 33 fabricato con un 33 balcimesa con un 30 las cinco acciones que más suben en el 2021 son todas de baja liquidez ahí le dieron una cachetada a los que siguen insistiendo que la liquidez es lo que importa al invertir nuevamente el mercado que año tras año le da una lección hoy le da otro puño en la cara y le dice mi hijitos eso no es lo importante y ahí las tiene luego sigue ecopetrol para mí ecopetrol en términos de tamaño y liquidez ha sido lo más importante del año usted no tenía que inventar usted solamente tenía que comprar ecopetrol va con un más 21 por ciento versus un menos 6 del colcap al usted comprar ecopetrol está ganando casi por cinco veces perdón si casi cinco veces al al colcap entonces calcule menos 6 versus 21 o sea hermoso hermoso el alza la va borrando grupo energía bogotá muy bonita 6 por ciento si a eso le sumamos dividendos puede estar cercano al 8 10 por ciento grupo olivar también está positiva 290 canacol bogotá bbva estas han sido las mejores acciones del año las peores avianca el cóndor con menos 26 clh menos 24 con concreto miren que de estas pues avianca tiene ruido el cóndor tiene también un tema y como de apalancamiento con concreto ruido y ahí sigue el ejea el ejea se ha recuperado mucho todavía está muy castigado pero todavía algunas del ejea están por aquí sobre todo las preferenciales pero si miramos por ejemplo miren dónde está ya van colombia van colombia era de las peores del año ya está en menos 5 preferencial de van colombia miren aquí donde vaya a vivienda preferencial de semargos el ejea y muchas acciones líderes que estaban bajando menos 20 menos 30 ya bajan menos 5 menos 6 entonces si había una oportunidad si era momento de aprovechar esas acciones que las estaban regalando va muy bien el mercado este promedio de acciones que ustedes ven aquí va está en menos 2.8 el colcap menos 6.3 qué significa eso que se está comportando mejor el general que el colcap el colcap sigue rezagado la baja liquidez nuevamente puntean los repos están cerquita 318 millones de pesos ya que el mercado está poco apalancado eso es bueno eso le va a dar más gasolina como pueden ver pues muy buena la recuperación del mercado nos estamos recuperando nos están mirando ojalá siga así ojalá tengamos un cierre de año en alcista espero que no se nos entrometan la política las elecciones y dañen lo que está pasando vamos bien vamos mejorando espero que el vídeo les sirva recuerden si les gusta la educación financiera las inversiones suscríbanse al canal activen la campanita déjenos un comentario recomienden a la gente para que venga y aprenda educación financiera les mando un abrazo y nos vemos en el próximo